Aleluya 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 El cielo canta alegría Aleluya Porque en tu vida y la mía las une el amor de Dios Aleluya 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 El cielo canta alegría Aleluya Porque en tu vida y la mía proclamaran al Señor Aleluya 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 El cielo canta alegría Aleluya Porque en tu vida y la mía brilla la gloria de Dios Aleluya 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 El cielo canta alegría Aleluya Aleluya Porque en tu vida y la mía las une el amor de Dios Aleluya 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!